Mientras ella me bailaba, yo acomodaba la pistola Porque la calle está caliente y nunca yo la dejo sola Muchos quieren matarme y sigo respirando humo Y con lo mismo siempre fumo, sobra el alcohol para embriagarse Que la noche es de party, alcohol, los cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo del tego de don, hasta que salga el sol bailando reggaetón La noche es de party, alcohol, los cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo del tego de don, hasta que salga el sol bailando reggaetón Que pongan un perreo del tego de don, hasta que salga el sol bailando reggaetón Que pongan un perreo de don, hasta que salga el sol bailando reggaetón Cifro en Puerto Rico y es Indy, NYC, Dian de West Indy B.I.M.C. from the Caribbean, le doy por sus partes y después la chillan siempre Vida actualizado, ni bien que te lloro, no me colo, pero esto es raro y no me enamoro Dime pa'l tu bra yo si lloro, no te controlo, en la mía solito, solo En esa puerta conmigo es la que te traigolo, o el perfume de mi piel lo que estoy cautivo Ella no tiene putas pa' tu traición, que estuviste mi motivo que entrena son Que quizá te hablan oído como ya el no, o que en mi el del juego de la pasión Ya no le mientas mal y envíde tu error, y si es por mi no pida perdón Digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, pa' que tu llora y no se compone, entusiasmo en otra noche. Que la noche es de party, alcohol, dos cachas de mar y nos fuimos a vapor, que pongan un perreo de tego de don, hasta que salga el sol bailando reggaeton. La noche es de party, alcohol, dos cachas de mar y nos fuimos a vapor, que pongan un perreo de tego de don. Mami yo quisiera contigo entrar en calor y hasta mañana perrearte, duro pegarte bien sólido y lo que quieras voy a darte, con esa falta roja chula te ves picante, si tu amigo no te guaya dile. Salve, tracata, tracata mami que tu estas esperando, ven mas pa'ca, mas pa'ca, put it in reverse, bro. Marcha, 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 I'm gonna heal it till it's work, so I'm gonna have you screaming like bye bye, bye bye. Todo el mundo pon las manos pa' arriba, brinquen y toquen el techo, dicen que yo soy descarado y fresco, pero a las mujeres le encantan, mira mami, no diciembre no te haga la sala. Carter y la falta siempre en alta, perreando en la esquina, nadie la aguanta, pusieron a Chencho y a ella le encanta, 120 mujeres pero nadie la suplanta por su style y por su figura, bandolera y de modelo la postura, tatuaje en la cintura, tú quieres una aventura, pues sígueme pa' la parte oscura. La noche es de party, alcohol, dos cachas de mar y nos fuimos a vapor, que pongan un perreo de tego de don, hasta que salga el sol bailando reggaeton. La noche es de party, alcohol, dos cachas de mar y nos fuimos a vapor, que pongan un perreo de tego de don, hasta que salga el sol bailando reggaeton. Ey, una amiga caliente, estaba pendiente, porque está en la fila, su mirada le guardecía, que se atrevían, vi como entre ellas se reían. La mujer está de quillo a la tinta, porque tiene un tinta, pique ya mucha rica, mucha de reputa que no le gusta machita, golpe de elegancia, ni se pide esa pinta, ni la risa, no lo le brinda, no ofrece botella, por ella todo brinda, ella es la letra, de la pista, de sus amiguitas la maldita, y le gusta flotar con si es lo que necesita, renta apartamento y su carro para que caiga con su piquete. Yo la vi entrando en ambiente, frente a la gente, las dos me querían perrear, yo sé que sus ojos no mienten, y a sus casas no quieren llegar. Que la noche es de party, alcohol, dos cachas de mar y nos fuimos a vapor, que pongan un perreo de tego de don, hasta que salga el sol bailando reggaetón, la noche es de party, alcohol, dos cachas de mar y nos fuimos a vapor, que pongan un perreo de tego de don, hasta que salga el sol bailando reggaetón. Llego a la caballota, la diva, la potra, la reina de reina, tu baila bichota, tengo el control, me voy a quemar ropa, pon urba y robe pa' callarte la boca. Vento a mi baby que saben cómo hacerlo, la llavita es capaz de intento, suben una foto como que van a dormirse, terminan en el party, llegando en el Ferrari, activo el VIP y manos arriba, diferentes como en su esquina, con el mundo en pinta, noche distinta, sin borrar cinta, vamos al calentón. Si te pegas el locuro voy a darte, suéltate mami que nadie lo va a ver, tú estas patas pa' mi yo estoy pa' darte, si supieras lo que yo te quiero hacer, pégate a mi oído y dime que deseas, pégate, siente el ritmo, suéltate y perrea, que la noche es de party, alcohol, dos cachas de mar y nos fuimos a vapor, que pongan un perreo de tegodedón, hasta que salga el sol bailando reggaeton. La noche es de party, alcohol, dos cachas de mar y nos fuimos a vapor, que pongan un perreo de tegodedón, hasta que salga el sol bailando reggaeton. Bebé, hoy es noche de olvidar los problemas de Paris, de Javier con el Corillo, Juntos de leyendas, Checho Corleone, Doble Uchandel, Urbi Rome, Sencillo, los ídolos tuyos, directamente desde la base.